Sumamente importante lo que hoy vamos a inaugurar en una cosa que más bien es simbólica y que tiene sobre todo el símbolo especial es el respeto hacia los vecinos que habitan esta localidad. Porque el tener luces es muy importante, es muy importante para la calidad de vida de las personas, sobre todo para las personas también que tienen algún problema o alguna dificultad motriz o visual, moverse en el medio rural y sobre todo en estos lugares, el acceso a las viviendas es importante que esté bien iluminado. Reitero, porque tiene que ver también con la seguridad de las personas que habitan estos lugares. Somos pocos, pero de ese poquito de personas se logró algo muy importante. Más hoy en día en el siglo XXI que un paraje como es este, muy conocido, no haya llegado la luz. Bueno, se hizo la luz, dijera, y se planteó la idea en Mesa de Convivencia, que para eso son las Mesas de Convivencia, para plantear diferentes circunstancias en diferentes lugares, las problemáticas y tratar de solventar, buscar soluciones entre todos, porque la única manera de sacar las cosas adelante es de manera colectiva, no individual. Entonces, yo agradecido a todos que hayan venido, agradecido a la Intendencia también, que hizo las gestiones correspondientes para poder lograr esto, que no es fácil, yo sé que lleva su monto, lleva, porque lo hablamos cuando viniste de acá, lo conversamos, era mucho dinero que se iba a invertir en esta zona, buscamos una manera para que fuera más económico para todos, pero así mismo se logró, se puso luminaria, y bueno, solamente agradecidos eternamente como un vecino más, dejé la túnica en la escuela, ahora soy un vecino más de acá de la localidad, y bueno, agradecidos infinitamente a todos los que pudieron venir, los que están presentes, y ojalá se pueda seguir brindando más soluciones a los lugares más racontos, más pequeños y a veces olvidados. Gracias.